Un homicidio es capturado en Dolores Hidalgo. Los hechos se registraron el 17 de enero. En operación conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado, se cumplió con una orden de aprehensión emitida para la persona de nombre José de Jesús, de 48 años de edad, por el delito de homicidio calificado. Los hechos ocurrieron el 17 de enero. El inculpado con engaños convenció a la víctima de acompañarlo a la comunidad Lacazuela, perteneciente al municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde le mostraría unos terrenos que ofrecían en venta. La víctima salió de su domicilio en la ciudad de Santiago de Querétaro y arribó hasta la comunidad antes mencionada. En ese lugar ya lo estaba esperando José de Jesús. Después de unos minutos comenzaron a discutir y Jesús le disparó en dos ocasiones con un arma de fuego, haciendo blanco en la espalda y la cabeza de la víctima, quien murió en ese sitio. El inculpado arrastró el cuerpo de la víctima y lo arrojó a un pozo que se encontraba cerca del lugar para ocultar su crimen. Tiempo después se tomó conocimiento del hallazgo y la víctima fue identificada como Francisco Gudeño Pérez. La investigación multidisciplinaria especializada permitió integrar la carpeta de investigación con datos de prueba. Se identificó de manera plena al inculpado y la mecánica de los hechos. Al ser otorgado el mandato judicial, los agentes de investigación criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, capturaron al homicida. Con imágenes de Néstor Rovero, informó María Calván.